El incendio forestal de Gran Canaria sigue sin estar bajo control. Esta mañana hablamos de unas 1.600, 1.500 hectáreas. Sobre las 6 de la tarde ya hablábamos de 3.400 hectáreas. Y eso que, con los medios terrestres y aéreos trabajando en la zona, en lo que podían ante este incendio, este macro incendio, que se ha producido en la isla de Gran Canaria. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, indicó que se prevé que esta situación se mantenga al menos en los próximos tres días. Asimismo, anunció que este lunes el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en Funciones, Luis Planas, se trasladará hasta la isla para conocer la situación. Además, ha recibido las llamadas del rey y del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. A los dos les he expresado la gratitud por su preocupación. Conocen bien que este es el tercer incendio de una semana en Gran Canaria. Conocen de su magnitud. Y también les he trasladado a ambos, al rey y al presidente, que vamos a conseguir vencer a este fuego. El incendio ya se ha introducido en el pinar de Tamadaba, donde, según el técnico Federico Grillo, el único acceso por esta zona está cerrado por el fuego y los medios terrestres no pueden penetrar por su peligrosidad. El incendio este se caracteriza por venir de una primavera muy seca, con poca lluvia, y un verano donde hemos tenido ya varios episodios de calor y esto rige el comportamiento del incendio. El incendio actualmente está fuera de capacidad de extinción. El fuego ha provocado la evacuación de unas 5.000 personas, que han tenido que dejar sus casas y trasladarse a los polideportivos. Y ya esta mañana, ya desde las 6 y media por ahí, me tocaron las piscinas que nos iban a evacuar. Y ya bajamos y aquí hemos vivido momentos muy tristes, porque somos todos conocidos, que si aquel tiene el ganado en un lado, que si el otro lo tiene en otro. Y claro, cuando sales del pueblo y éramos todos llorando, es lo típico, no sabemos lo que nos vamos a encontrar. La previsión meteorológica de este lunes mantiene las condiciones que se han dado durante este domingo en Gran Canaria, con escasa humedad y una ola de calor con más de 30 grados, y se mantendrá hasta la llegada de la noche, cuando se espera que bajen las temperaturas y mejore el viento.